Y no sé dónde está Sabes que ya llevo un rato Y no sé qué va a estar conmigo Fíjate tu mirada Ya estaba llamándome Ven, muéstrame el camino que yo voy Y no sé qué va a estar conmigo Y no sé qué va a estar conmigo Y no sé qué va a estar conmigo Sube 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 Y no sé qué va a estar conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!